UDA se abstuvo desde la firma de esta paritaria en razón de que considerábamos de que el ámbito de discusión para la construcción del salario es justamente la paritaria. Hubo ahí, en ese contexto, varias propuestas que creo que merecían ser analizadas. Creo que faltó madurez política para allornar los distintos puntos de vista y lograr una propuesta superadora que reedituara en un beneficio para el sector docente. Es decir, llegar a una actualización que medianamente nos permitiera tener un salario acorde a los tiempos que vivimos. Sí hubo algunas instancias en las que considerábamos que el tiempo era poco, dada la magnitud del tema que se estaba definiendo, que es nada más ni nada menos que la actualización salarial, habida cuenta de que el salario del docente está por debajo de la línea de pobreza. Está bien que el gobierno haya garantizado el monto mínimo paritario, pero también deberíamos haber pensado en el resto del colectivo docente que en forma permanente ve su poder adquisitivo disminuido como consecuencia de la inflación. ¿Ustedes por parte de UDA habían hecho alguna contrapropuesta para que se estudiara esta negociación? Sí, nosotros hemos formulado propuestas, después hemos reconsiderado los porcentajes que estábamos presentando y viendo que el día viernes habían puesto en la mesa un porcentaje del 51,51% y que en el contexto este se pidió que se adelantara el pago del mes de diciembre a noviembre, habíamos lanzado la consulta a los colegas docentes y veníamos ratificando en forma permanente la posición de UDA que era septiembre el 20%, octubre el 12% y diciembre el 35%. Eran los valores estimados, teniendo en cuenta el correlato de lo que se había firmado en la paritaria nacional que fijó el piso. El día lunes cuando nos presentamos, muy rápidamente la ministra de Trabajo, que también ofició de ministra de Educación porque no estaba presente, hizo, formula el ofrecimiento diciendo el 20% en septiembre, el 12% en octubre y el 18% en el mes de noviembre. Prestando atención, me hizo ruido en el sentido de que el día viernes cerró el 51,51% y el día lunes ya porque se adelantó un mes, directamente se cerraba con el 50%. En función de eso, UDA hace una contrapropuesta, pero ya no apelando a la voluntad de las ministras, sino apelando a la voluntad política del señor gobernador, la cual directamente fue desestimada. En un cerrar y abrir de ojos ya estaban imprimiendo el acta, cuando hemos querido incorporar un nuevo texto dentro del acta, ya no se pudo hacer porque la misma ya estaba siendo impresa y en dos segundos se firmaron, es razón por la cual UDA se abstuvo de firmar porque considerábamos de que podríamos haber continuado la negociación, podríamos haber llegado a un mejor entendimiento, a llegar a un acuerdo, pero prácticamente fue una imposición, porque con ese criterio de que ya cierra la liquidación, no era un justificativo cerrar con tanta premura esta paritaria, que nada más ni nada menos estamos hablando del salario docente y podrían haber hecho el pago por planillas complementarias. Nancy, dos consultas. La primera, ¿es normal que se den estos tiempos que se reúnan viernes como primera reunión y el lunes se termine llegando a un acuerdo? Y otra, ¿viene pasando esto de que no está la ministra de Educación en estas reuniones o fue una cuestión extraordinaria? Yo creo que esta paritaria fue más de lo mismo, porque durante mucho tiempo, estos últimos tiempos vino siendo una variable que, en donde hay una propuesta de parte de la patronal y lo único que varía son los meses de pago, no se varía el porcentaje inicial o el porcentaje, ¿no? Fue una paritaria más de lo mismo, en donde no hubo el debate, no hubo la suficiente madurez política para verdaderamente construir el salario. Y la ministra, no sé si habrá sido convocada, porque al consultar por qué no estaba la ministra, dijeron que la habían invitado a la ministra de Educación, siendo que ella es la representante del sector docente en el marco de la paritaria. ¿Cómo la van a invitar? Ella debe participar. Y la ministra, no sé cuál será la disidencia que existe, ¿por qué no participará? ¿Cómo es la relación de ustedes, los gremios, con la ministra de Educación? ¿Cómo es la relación? ¿Tienen diálogo? Para la UDA, la ministra tiene una gran capacidad de diálogo, tiene muy buena predisposición para solucionar todos los requerimientos que nosotros le hemos planteado desde UDA. Es más, hemos llegado a un entendimiento de la formación de una comisión para tratar los temas importantes como son la actualización de los FASPIP y de Educación de Adultos. Y verdaderamente tuvo una muy buena apertura la ministra. En ese sentido, creo que la paritaria pedagógica se está manejando de mejor manera que la salarial, porque la salarial aparentemente es como que... La provincia tiene estos recursos y no hay más. Y los trabajadores tenemos que aceptar esa redistribución de pobreza y llevar adelante esos salarios que no están acorde a los tiempos que vivimos.